Las siete ya van a nadar, el niño va a merendar, las siete van a sonar y es cuento de no acabar porque el pequeño es un llorón que siempre sale con esta canción. Ay mamá, me duele mi diente porque traen la leche caliente y yo así no la quiero tomar. Hoy es el último día que se organiza la merienda cofrade porque la próxima semana será la última oportunidad para disfrutar de las meriendas tradicionales totalmente de artesanía casera hecha por las señoras que están ayudando a colaborar con el arreglo de la iglesia, del tejado de la iglesia concretamente. Y aquí estamos con nuestra hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y nuestra señora de Soledad. Vamos a intentar hablar con la señora que ella misma ha organizado todo esto, lo está haciendo muy bien, llevan ya varias semanas con un gran éxito. Pues vamos a pasar para que nos cuente de su meriendola. Bueno pues estamos en plena entrada en la recesión donde ya está todo bien organizado y la señora se encarga de cobrar los tickets para que todo vaya pues a su fin como hemos dicho anteriormente. Así que vamos a preguntar que cómo se están desarrollando las jornadas y lo vamos a hacer pues aquí mismo, aquí mismo que estamos aquí en plenación, ¿vale? Pues venga vamos a preguntar a la señora, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Has venido todas las tardes a merendar en la... nuestro padre Jesús Nazareno? Yo la primera vez que empezó no pude venir porque tenía a mis nietos, pero viene la semana pasada, viene esta y he traído dulces. ¿Qué dulces son los que ha traído usted? Bueno yo he traído una tarta muy buena, hoy he pagado la leche y aquí estamos todas para colaborar. Claro, es un labor muy bonita. Al almuerzo que hay allá arriba. ¿Y ya la semana que viene es la última merienda? Pues no sé, yo no he mirado a la hermana que no sé. ¿Su especialidad? ¿Cuál es su especialidad de repostería y de pasteles? No, yo no, yo no. Es un tema de probarlo, de comerlo. Yo, de comerlo. Yo hace dulces, no, tengo un marido con azúcar y nunca he hecho, además que no me gusta mucho la cocina, ¿no? ¿Verdad? Yo hago otras cosas, pero dulces no. Pero vamos, que... Pues muchas gracias por participar en esta jornada para ayudar a la iglesia. Buenas tardes señora, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muy bien. Bueno, usted sí, es una buena repostera, ¿no? Y pastelera, me han dicho por aquí, me han dicho que hay un pajarito, ¿no? Me gusta, me gusta la pacilidad. Es su especialidad. Ah, yo hago de todo, yo lo mismo hago dulce, que hago comida, que hago... Estoy desde que me levanto hasta que... Bueno, ahora en esta época, pues se estila un tipo de dulce, ¿no? Porque estamos en cuaresma, viene la Semana Santa, y quizás pues preparamos en casa, ¿no? Otro tipo de pasteles, de dulces, ¿no? Yo hago mucho los bizcochos, hago tartas, hago magdalenas, hago muchas cosas de esas. Y aquí, ¿con qué ha colaborado usted? ¿Qué ha traído? Biscocho, bizcocho. Biscocho, bueno, qué rico, lo vamos a probar ahora. No, hoy no ha traído. No lo ha traído, vaya, por Dios, que ya he probado la repostería. La traje la semana pasada. Artesanía puro, aquí lo que estás está desarrollando. Muchas gracias señora, muchas gracias. Vamos a ir preguntando a ver con esta señora, mientras que nos deja un poquito paso de que nos diga la de la mermelada. Esta señora que también está aquí colaborando también con esta causa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le parece estas meriendas? Pues muy bien, que se colabore con la cofradía. ¿Tienes alguna especialidad en la cocina? ¿Eres buena en la repostería, en la pastelería? Regular, regular. ¿Te gusta más probarlo y desgustarlo? Bueno, me gustan las dos cosas. ¿Te han venido todas las semanas a la merienda? Pues no, es la primera vez. ¿Es la primera vez, no? ¿Y qué tal? ¿Qué te parece bien? Pues todavía no he llegado a entrar, aquí están mis amigas ya saludándome. Y voy a ver qué tal está esto. De nada, gracias. A ti. Hasta luego. Bueno, vamos a preguntarle aquí a esta señora, a ver, que me han dicho a mí que tiene una especialidad en las mermeladas, que quitan el sentido, ¿no? Bueno, 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 cada una hace lo que puede. Es difícil de hacer las mermeladas, porque siempre las compramos ya hechas, pero... ¿Cómo se hace? Que va con la termomí, es muy fácil, es facilísimo. Bueno, yo te quería echar flores, y ya ve, la antigua usanza. No, lo único que eso sí, estas son de naranjitas con cua, y para quitarle los huesos, tiene guasa, eso sí, eso sí. Pero luego hacerla, un botoncito y ya está. ¿Cómo está yendo la jornada de hoy? Porque esta semana te ha ocurrido muy bien, y hoy cómo se está dando. Muy bien, muy bien, muy bien, gracias a Dios y a todo el mundo, muy bien, muy bien. ¿Es la penúltima semana ya, la penúltima? Creo que nos queda una o dos, no sé exactamente, pero todavía. Muchas gracias. Bueno, por aquí vemos que se está sirviendo ya el chocolate. Vamos a mirar a ver cómo hacen aquí artesanamente el chocolate. Buenas tardes, señora, ¿qué tal? ¿Qué hay? ¿Tu nombre cuál es? Isabel. Isabel, vamos a ponerlo aquí que no se los ve. ¿Y su nombre, señora? Pepi. Pepi, ¿cómo se está haciendo este chocolate? Cuénteme, ¿esto es que es chocolate de onza o ya es chocolate en porro? Nada más, chocolate de toda la vida, fantamaría y la leche y nada más. Pero hay que mover y mover y no para nada. Y ahí está ella dando. ¿Y el brazo que lo llevamos bien? Claro. ¿Cuántos litros de chocolate estáis haciendo? ¿Cuántos para una tarde? 20, ¿no? 20. 20 litros de chocolate, ¿no? 20 litros de leche, 20 litros. ¿A 20 litros de leche más? 4 paquetes de chocolate, ¿cuántos traen? Pues tiene una buena pinta y huele, que bueno, ya con ese tiempo que hace fresquito se consume mal, ¿no? Hoy viene bien. ¿Y los pasteles qué tal se le da? ¿Qué tal se le da? Los pasteles ya están por ahí, la traen. Tiene su especialidad, ¿no? Tiene su especialidad, ¿no? La de que están despachando, todo. Pues muchas gracias y enhorabuena por lo que hacéis tan bonito para colaborar con la iglesia. Muchas gracias. Pepi, Pepi. Pepi, qué buena la voz estáis haciendo todas, ¿eh? Qué gran equipo, qué gran equipo sois. Pues sí, la verdad. A ver, cuéntame, ¿tu especialidad cuál es? ¿Qué estás...? Yo en la venta, en la venta. Que todo el mundo se vaya contento y desguste todo, ¿no? ¿Qué es lo que se está vendiendo más? Dime, ¿qué es lo que está vendiendo más? Todo, todo. Los buñuelos, los roscos, la tarta de queso, las flores, las torrijas. Las cositas de Semana Santa. Todo, todo. Típico, típico. ¿Te gusta cocinar también? Algo, 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 algo. Como que buena pinta tiene todo. Vamos con esta señora a ver que estamos aquí pendientes. O que es rojo, esto va a ser lo rojo. Esto lo he hecho yo. Esto, esto. ¿Usted lo ha hecho? Sí. ¿Es muy difícil, complicado? ¿Qué ingrediente lleva? No hay nada difícil. O sea, se hace muy... Para que lo sabe, no hay difícil. ¿Qué ingrediente lleva? Pues mira, lleva muchas cosas. Lleva limón, leche. Lleva azúcar. ¿Qué más te digo? Es que atiende de... Lleva muchos kilos. ¿Cuál cantidad he hecho de rojo? ¿No hay mucho? Bueno, yo he hecho esta bandeja hoy. Ya otro día traje también. Sí, sí. Aquí repiten, ¿eh? Porque gustan. Galletas rellenas. Igual ya he tocado rosco. Buena, por colaborar también con la causa, ¿eh? A ver si se arregla el tejado de la iglesia, ¿no? Lo que hacemos es colaborar con ellos, con la iglesia y, claro, con la cofradía. Que está muy mal estado el tejado. Sí, eso, eso. Ayudar un poquito. Que si todo el mundo colaborara también, pues sería, hombre... Que... Breciosa. Lo que tienen que hacer todas, que colaboren todos. Todos. Todas las... Los sanpedreños, todos los sanpedreños. Un llamamiento grande, sanpedreños y todo lo que quieras, vamos. Que aquí estamos a gusto muy bien merendando aquí con comida artesana y tradicional. Muchas gracias, señora. Gracias. Ya echando la masa de estos puñuelitos son puñuelos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal es tu nombre? Carmen. Carmen, qué arte tienes tú ya, eh. Mira, es que ya, vamos. Después de tantas semanas que llevamos. Es una habilidad. Porque esto tiene su técnica también para que se quede hueco, ¿no? Sí, sí. Porque esto no es panadería, bueno, es masa hecha de nosotros, vamos. Que no es de panadería, que no es casera, casera. Es de sanidad pura o de la antigua usanzana, lo que queríamos, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Y habéis hecho muchos kilos de masa? Mucho, mucho. Hemos hecho, llevamos cuatro o tres semanas, con hoy cuatro, y habremos hecho unos 25 o 30 kilos de masa. O sea, para que se quede hueco. Y puñuelos. Esto es típico también de Semana Santa, ¿no? Esto luego lleva... Bueno, esto en todo tiempo, o en el verano no, pero... ¿Pero esto es dulce, que la masa es dulce o salada? No, salada. Esto es dulce, no. Esto es lo que se hacía antiguamente, que no había para comer y, bueno, y... Esto se le llama de una manera, ¿no? Y yo esta receta, pues, la tengo yo de mi madre, mi madre de mi abuela, y la verdad que... Que tantos puñuelos no he hecho nunca, pero ahora con la cofradía... ¡Uy, la pesada de puñuelos! Hay que dar ya una semana, ¿no? Pero todas las semanas se han estado haciendo puñuelos. Todas las semanas. Además, todas las semanas. La semana pasada hicimos 12 kilos, y la otra semana 9, y hoy, pues, ya llevamos 10 kilos. Y así que, maravilla, todo por la cofradía, porque la verdad que lo necesita, y como sanpedreña que estoy, pues, la verdad que me gusta que mi cofradía salga alante. Siempre le toca al pueblo. A pueblo, a pueblo, a pueblo, eso. Y el pueblo también está colaborando, las panaderías también nos dan la harina. Vamos, y cada uno trae lo que puede, así, para colaborar con la cofradía. Muchas gracias, y enhorabuena, porque ha sido una labor muy bonita. Bueno, aquí la señora que lleva, me estoy fijando, que le está dando huerta con palos, pero los palos son palos del campo, ¿no? Sí, sí. A ver, un momentito, voy a ponerme aquí para hablar con esto. ¿Cómo lo ha hecho el hermano mayor de la cofradía? Los palos los ha hecho Fernando, el hermano mayor de la cofradía, Fernando Guerrero. Fernando Guerrero, bueno, que no sabía yo que tenía este arte para hacer estos palos, ¿eh? Señora, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo se llama? Buenas tardes, María Jesús. María Jesús, que no vea aquí, esto es la tradición, unos palos hechos de campo, ¿no? No los de madera que sí vemos. Mi jefe, ¿qué lo ha hecho? Fernando Guerrero. ¿Y aquí no tenéis un poquito de calor? Bueno, pero aquí entra aire, por aquí. ¿Merece la pena de ver a disfrutar a todo el mundo, comiendo estas cosas ricas? Como hace falta, pues hay que hacerlo. Muchas gracias, señora, gracias. Venga, vamos a hablar aquí, pues con señora de San Pedro de toda la vida, que tiene su negocio, y aquí, pues, ayudando y colaborando con la causa, ¿no? ¿Has venido todas las semanas o...? Todas las semanas, a colaborar. ¿Te gustan los buñuelitos estos? Los buñuelos, están muy buenos, el chocolate también, y compro y me llevo a mi casa. Claro, sí, esto por mañana sirve. Y me llevo torrija, no frío, o semilla en el café. Qué buena pinta tiene todo eso. ¿Se te da bien la repostería? Porque el negocio se te da bien. No, 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 yo de hacer dulce nada. Yo traigo harina lo que pueda. Y me gustarlo, ¿no? Y me gustarlo, a comprar, a gastar dinero. Pues, muchas gracias. Y a ustedes, el sábado tenemos mercadillos. El sábado, mercadillo de la Villa. El mercadillo de la Villa, el sábado en San Pedro, ¿eh? La plaza, pero yo no. ¿Y la plaza ahí? ¿Usted no se va a poner ahí? ¿Y eso por qué? Bueno, pero voy a poner en la tienda. Bien.